hola amigos muy buenas tardes buenas tardes para todos cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy estamos aquí ahí sí que miren qué sorpresa ya mi tío ya va para la iglesia para la iglesia tío y con la hora aquí ahora empieza las 5 pero usted ensaya todavía y así como el día de mañana sí sí ensayamos sí pues es cierto entonces ella va mi tío ya para la iglesia que usted sí toca la iglesia también tío todas las veces todos los días de lunes o sea de lunes a viernes y en ese grupo no está usted pues y por qué porque como ellos se usan teclado batería bajo eléctrico y guitarra eléctrica y usted la guitarra eléctrica no lo puede tocar bien pero como nosotros yo pues toco con otros que son de guitarra acústica ajá con guitarra electroacústica porque como esto se puede se puede enchuflar con como se llama con con eléctrico con cable vaya muy bien pues está bien ahí sí que con cuidado ahí sí que se va con cuidado pero ahí tenemos algo que decirle algo urgente sí ajá está pasando algo bueno sí cuájese quítese de fincha de mi tío no ahí está bien ahí está bien ¿qué dicen los mayas cada rato? jajajaja miren miren si está un poco ¿me vio tío? con la razón del vídeo que nos hacemos no no vaya entonces contanos cómo está ahí de parte de quién este de parte de la familia Chajón ajá mira tío pero qué alegría ven se puede mochar como que tuviera COVID mi tío yo yo voy a ponerle a su papá quiere miren yo en vez de estar abrazadito con él ahí sí dándole el cariñito amor puro sincero como que tiene COVID todo de un lado vaya vaya pues 10 y 50 50 ala vamos a ver tío entregó cabalas jajajajajaja sabrán un poco de humor ahí está es que no se miró bien va 150 cabalitos entonces yo estaba bromeando ahí ah sí que bueno pues vaya entonces no sé qué le va a decir ahí a la familia Chajón Chajón va va sí Dios bendiga a esta familia verdad que me ha mandado este detalle verdad ajá entonces este me va a hacer de de mucha utilidad verdad sí pues Y pues como nosotros Las cuerdas pues se revientan No duran tanto pues tío No son para un largo tiempo Esa cosa Como uno toca pues Las cuerdas se calientan Híjole Oh yo pensé que duraron Sus dos años cada cuerda Voy a demostrar Porque como este Este es de metal Son cuerdas Metálicas Todo que hay pero sin cantar Y solo así ¿Vas a ver cómo le hacen? Ya al tocar Ya así Como ahí en la iglesia Pues cantan las alabanzas Los coros Y dejan tiempos especiales Para que los hermanos Pasen a cantar ¿Verdad? Échensele su alabanza tío Estaría bien Ahí dedicado a esa persona A esa familia Entonces igual ahí Cantándole a papá a Dios también Pero igual es el de agradecimiento Te la va a cantar a Dios Porque ahí sí que es Gracias a él también Claro a Dios Entremos a los metidos Queremos escucharnos Su alabanza Ahí la más bonita Que Cantada Jehová Ah va Va La vamos a escuchar Cantada Jehová Cantada Jehová Y ola su nombre Tarda a conocer Tu maravilla Entre las naciones Y su pueblo Cantada Jehová Cantada Jehová Cantada Jehová Cantada Jehová Cantada Jehová Te adorará Solo a mí Jehová Solo a mí Jehová Se cantará Solo a mí Jehová Te adorará Solo vi que obrar, se cantará Solo vi que obrar, se adorarán Eso, entonces no aplaudimos porque queríamos escuchar bien, bien ¿Cómo se llama ese canto, tío? Es alabanza o coro Es alabanza ¿Y las alabanzas no se aplauden o bien? Bien, todo, como ese es para alabar a Dios ¿Y cuál es la que no se aplaude la adoración? Ah, todo Ese sí solo escuchar y cantarlo Concentrarse En Papá Dios Pues ese canto es bien cantado, bien hermoso Porque nos habla, ¿verdad? De que debemos de cantarle a Dios, ¿verdad? Ajá Nos da la vida, ¿verdad? Que invoquemos su nombre, ¿verdad? Entonces, que todas las naciones y todos los pueblos, ¿verdad? Entonces, deben de cantarle al Señor, ¿verdad? Porque solamente Él es el dueño de nuestra vida ¿Es el dueño? Entonces, el coro dice, solo a mí, Jehová, cantarle Solo a mí, Jehová Dice que le alabemos nosotros solamente a Él, ¿verdad? Ajá Solo a mí, Jehová, cantaremos, ¿verdad? Entonces, solamente a Él debemos de cantarle, ¿verdad? Porque no hay otra cosa a quien cantarle Porque si se dan cuenta ustedes de las músicas que no son de Dios, ¿verdad? Son mundanas, entonces ellos le cantan a la vaca, le cantan a la bota Y un montón de cosas, ¿verdad? Pero nosotros alabamos a Dios que ha hecho los cielos y la tierra Es cierto Hay muchos cantos, ¿verdad? Para poder bendecir el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros eso es lo que hacemos cada día, ¿verdad? Para alabar el nombre de Dios Todo el pueblo cristiano alaba el nombre de Dios Con gratitud, ¿verdad? Es cierto Dios bendiga a esta familia, ¿verdad? Que así, pues, les ha placido, ¿verdad? De mandarme esta ayuda, ¿verdad? Entonces, como les decía Me va a ser de mucha utilidad Porque hay veces, como les digo yo, ¿verdad? De que se revientan las cuerdas Y entonces, allí Donde nosotros compramos el fuego de cuerdas Entonces, por igual, también También esto lleva un cable Lleva lo que es este capodazo Y así, cositas así Entonces, cuando nos cae una bendición, ¿verdad? De parte de Dios, pues, nosotros para esto lo usamos Es cierto ¿Está bien? Para seguir adelante, ¿verdad? Para seguir adelante Muy bien Entonces, ahí sí que vayan con cuidado, pues, tío Muy bien Ahí sí, de que ya es hora Porque ya le quitamos un tiempo Un par de minutos Le mando muchos saludos a esta familia, ¿verdad? De que ellos, pues, me han dado este apoyo Muchas bendiciones para toda su familia Muy bien, entonces, ahí estamos, pues, ahí sí que muchísimas gracias también De parte de nosotros Entonces ¿Está bien, pues, tío? Entonces, lo vamos a ver Que se va Ahí, como se va a ver Entonces, se va con cuidado, pues, tío Muy bien, entonces, así es como mi tío, pues, va para la iglesia y, pues, se fue Che, pues, le pegó su empujón Sí, pues, miren, muchas veces, juega Ahí está Y lo más que tiene malito es el ojito Ajá Ahí está el Billy, ¿ves? ¡Billy! ¡Billy! ¡Billy, Billy, Billy! ¡Billy! ¡Billy, Billy, Billy, Billy! ¡Billy, Billy, Billy! ¡Billy, Billy, Billy! ¡Billy, Billy, Billy! Entonces, igual nosotros nos vamos a despedir Muchas gracias por todo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!